Suscríbete, dale like, y siga conmigo. A que sepa, este moquito ya está al lado. Nos hicieron hackeados. Coño, pero no pudieron ponerle esos pegados. Mira, mira, ayer es que bueno, haciendo llante. Mandando así, es que bueno. En el red de esas luces nunca llegaron. Cuidado con la cuba. Cuba. Con la cuba. Con la cuba. Yo te cubro, yo te cubro. ¡Ay! ¡Ay! Agarró. Sí, se matró un culo. Eso con la agarró. Tú lo que agarró tengo garantía. Está cubiado, está cubiado. Si las mujeres estuviésemos haciendo eso... Denle para arriba. Necesitaríamos dos mujeres. ¡Pónganse el café! Acuérdate que este es mi monitor, el varón. No, no, no. 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 Mira el Samsung. No. El Samsung. Hoy anda Flow Taviscó. Sí, Taviscó. 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 Calapis. Eso se ve de mil pesos ahí, bro. ¿Dónde cae? Ay, no. Pero... Está tan bonito que estoy pensando en llevármelo. Papi, yo te traigo... ¿Sabes qué? Lo que te dije ayer, yo me llevo esto y te traigo el que tengo en casa, bro. Entonces... Vamos a ver... Cuando Charly empiece a cobrarle a ustedes, no con dinero. Bueno, dilo duro. Papi, todo el mundo se está enfocando en el suit y están pichando las tenis, bro. Las verdaderas. Las de los daddies. Esas tú no las tienes. Esto no es para pisar duro. Haciendo su entrada triunfal. Haciendo su entrada triunfal. Qué onda, bandita. Cómo te fue la pena, wey. Sí, sí. Está todavía loading, ¿verdad? Small. Mira, ahí. Aprovecha, Charo, que está de bueno y pídele un keyword para que cierres la computadora y puedas trabajar con el keyword. Manín. Déjate llevar, bro. Aprovecha a la vez de bailar, papi. Yo no soy Santa Cruz. Me dicen que el jefe ya está por llegar y los muchachos todavía bregando en el televisor. Válgame Dios. El diablo, manín. Dí, Kali, Jidel. Dí lo que tú dices, Teología. Aquí, yo estoy. Aquí, papi. Tranquilo. ¿Cómo que hacemos? Están bien. Dime, Kai. ¿Estás bien? la cola papi ya los muchachos están ahí bueno están trabajando no sé cómo lo quieras interpretar pero están trabajando pero estarán trabajando en el disco estarán trabajando porque ellos tienen una fiebre de remodeladores que son handymanes yo no sé qué decirte pero están trabajando vamos a ver la positiva siempre trabajo trabajo me gusta la chamarra la chamarra moderno tom hans personal que se llama este libro de misión imposible tom cruz pero como mira 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 ah este puso sigue te puso así con la elvis charito también hay Charito Ice Charito Ice Charito Ice Wow La verdadera Cone Para que sepa, mira que flow Bosco, ¿le es el plan entonces de trabajo hoy? Ya que tenemos todos los productores reportados a la oficina Bueno, están todos los productores Hoy vinieron parte del equipo a la oficina Estamos bajando televisores y cosas Yo llevo el control Tú ves lo que yo te digo, brother Es en serio, papi Yo me duermo un ratito y ellos están aquí Parece que es para que hay pilao Todos los que inviertan los van a perder Que hoy vino parte del equipo a la oficina, hoy vamos a terminar de hacer todo el papeleo de lo que es verdad, lo de los splits de publishing, organizar todo lo que es el traslí Y ya, esperemos que esta semana podamos entregar ya ese álbum si Dios lo permite y esperar pues que Sony nos dé la fecha de salida, pero esperemos Esperemos Iluminalos Te cogí usando splice, pues de todo Para que me vean Para que me vean los under splice, pero para que vean para que es que lo uso Si, porque le da apoyo a lo que dije en otro video Claro Buscando cosas específicas que tal vez no tenga alguna librería O la que tengo tal vez no es No es el sonido que quiero Pues obviamente es una herramienta Es una herramienta que uno usa para estas cosas Y de ahí, vamos a comprar la cuestión Si quieres te mando las medidas No, como que diga Y nada mal momento, estamos hablando de De vos construyes De construcción Es que ahora voy a la construcción Pero en mi casa ahora La construcción se va a mudar a mi casa Wow Carbon Fiber Constructing Company La historia así Charo, mi buen amigo Charo Mi sugar daddy Me compró Me compró una tele Como de 800 dólares Una tele Si Wow Un día a mi Para la historia Un día yo estaba chileando en mi casa Normal Y me llama Charo y me dice Wey baja Estoy abajo Y yo estas abajo wey Bajo y pinche tele wey Del tamaño de aquí a allá wey Y fue como Oh shit y me regaló una tele Por un pedo wey La gente pensara que Charo es un tipo ácido Pero Charo No es un tipo ácido Demasiado Demasiado Una persona con un corazón demasiado bonito En verdad Aunque por fuera no lo aparente Por dentro en verdad Si Ustedes bro Esta vez Ey espérate 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 Mira Aquí tenemos a Ricardo Por parte de la oficina de Carbon Fiber Music Estamos haciendo el label copy De lo que tiene que ver con Carbon Armor Explícame Que es un label copy Eso es todos los detallitos de las canciones Quien hizo, quien no hizo Donde se puso, donde no se puso Para que las cosas salgan en orden Esas son las cosas que se ponen por ejemplo en Spotify Los créditos Quien escribió Quien hizo la producción Si exactamente Durísimo Entonces este es el caballero encargado de eso Lamentablemente los horarios aquí no son los mejores del mundo Entonces yo sé que él está haciendo un sacrificio demasiado grande Pero no te preocupes mi hermano Que todo trabajo trae su recompensa Digo ¿Tú crees que de verdad Yo le voy a hacer Yo le voy a hacer Mmm La evidencia ¿Ves lo que te quiero decir? Yo ni le voy a hablar Dios te pone en el camino Las pruebas para que tú te des cuenta y despiertes Que estás claro Bruno Bruno miércoles no se ha sentido hoy Está bien concentrado Está pero Estoy aquí probando la nueva silla del Morley Que tiene masaje y todo ¿Viste? Voy a vivir la experiencia jamming Ya él terminó de editar Supone que esto salga pronto Que es la versión en vivo que hicimos para la película de One Love de Bob Marley Hicimos un performance en vivo live con su hijo con Kimani Marley Y parte de la banda de los Wailers Porque está ahí en el bajo está Aston Que es el hijo del fundador de los Wailers Película Legendario Disponemos A que sepa Acá por Fabi Music Dile, dale, suscríbete Dile, suscríbete Dale like Suscríbete Dale like Y siga por favor A que sepa Chamoquito ya está al lado Nacieron hackeados Saludos Buenas Si me bañé, si Me bañé porque los tigres me tiran una emboscada aquí Y entonces eso no me suena de Dios Acaba de llegar el nemesis La máquina Mel y Mel Lo que queda de ella Lo que queda de ella manito Gran responsabilidad de este álbum No sé ahora que él dice Yo soy turista Me dieron la visa ayer Y llegué hoy Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Cuántos días sin ti Ay, qué rico Bueno y yo traje regalitos para todos Sí, yo sí Acomódate allí Ve y saluda al Cuco Y no Toño Rosales Que tú sabes quién es Cuco, ¿verdad? Charo Pobre Charo Charo tiene una mala fama donde quiera deja una huella Un tipo con un gran corazón Wow Solo pocos pueden ver las cosas buenas que hay en él Solo pocos Donde único se les va a dar es que la silla de masaje Hey Está lindo el monitor Y el view El pecho Pero el... Me sigue pareciendo te caché El pecho Porque ahora es que estamos con... 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 Con un grupo de gente Con un grupo de gente Con un grupo de gente Con un conglomerado de gente Entonces hay que tener cosas que a ver se pueden usar Porque no va a ganar con que se compre después del disco, porque ya no va a ver nada. De hecho, de hecho, es rentado. Señor, dame tu fuerza, porque ya yo no puedo más. Se le pone una tambora atrás. Oye, pero tú quieres musicalizar todas las partes, él la quiere musicalizar. Hazle, mané. Ay, de paciencia. De izquierda, ¿a cuánto es que están rezando los niños aquí para jugar? Ay, Dios mío. Antes muerto, qué sencillo, papi. Tú no te habías dado cuenta que el vaso le combina con la cadena, bro. Tú no habías visto eso. Estos vasos podemos hacer un merch. Ay, me lo he usado, por favor. Charo, dame ice. Yo lo compraría. Yo quiero jugar. No, tú no te tiras el coro completo, bro. Ay, no. Tú no te atreves a tirarte ese coro completo, bro. No es dramática, no, vela, vela, vela. Bueno, familia, aquí como vieron está Mel y Mel. Creo que Farruko le está enseñando videos y obviamente la canción de cada video a Mel y Mel. So, creo que hay un espacio por ahí abierto. Vamos a ver si podemos cachar algo de lo que está pasando. A ver si podemos enseñarle algo de lo que se está viendo allá. No quiero decir piratear, pero vamos a ver. Si quieres parándose si quieres a las 42. Ey, ey, ey. Espérate, aquí sí que nos... Espera. Manen. ¿Qué vas a poner? Como sea. ¿Cómo? El marido, la esposa. El marido, la esposa. Productor del mes. ¡Bien! Ah, qué inteligente eres, manín. Eso se va a llevar la pared con tu pintura, pero bueno. Anda. ¿Cómo fue ese proceso de elección para poder escoger a Keto como productor del mes? Borra esto con una flecha y le pones también el ayudante número uno. Chao. No, el hombre lo que pasa es que es muy neutral. ¿Me entiendes? Increíble a lo que hemos llegado. El líder. El líder. El líder. No, pero quedate aquí para... Pero tú tienes más fanáticos que yo por el blog. No, pero no. Ey, pero si... Dilo ahora sincero. De mi país no te vas a escapar. Mira. Yo en Amazon te puedo conseguir las teclas esas que faltan. ¿Cómo quiero esa marca? No te lo comas, tranquilo. Deja acá, veja. Deja acá, people. Deja acá, tranquilo. Tranquilo. Calma. Yo sé que tú le vas a llamar también. Te vas a llamar también. Te vas a llamar también. Chacho, bravo. Chau, maquitos. Sí. Ahora qué ahora que sale el... Bueno, señores aquí tenéis. El productor del Med. El productor del Med. ¡Eso! ¡Nada de Belides! ¡Belides! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Para ayudarte el número uno, viste! ¡Rompí! ¡Rompí con el premio! ¡En México! ¡Qué tranza, banda! ¡Qué tranza! Hemos visto en los comentarios dos cositas. Uno, varias personas quejándose por los colores. El video se ve en flow documental, blanco y negro. ¿Por qué? Mira, yo creo que era para eso, como que para llamar la atención número uno, para que la gente se preguntara por qué. Y le quería dar un flow documental también, como que tuviera identidad, ¿me entiendes? Y realmente, el propósito principal era que lo que están viendo es en blanco y negro. O sea, no se lo estamos floreando. En blanco y negro, es la verdad. Así que, no sé, pero podemos sacar uno que otro color. ¿Tú crees? Sí, pero por ahora, fluyan. Y lo otro es, bro, que hay un montón de confusión de que estamos haciendo estos vlogs, porque, bro, quedan... Cuando empezamos quedaban 10 días para entregar el disco, y mucha gente piensa que esos 10 días para entregar el disco es sinónimo de que el disco sale en 10 días. Declarale eso a la multitud. No, ese es el problema, por eso yo estoy tan preocupado. Ajá. Nosotros tenemos 10 días de deadline para entregarle a la disquera, a Sony, para que ellos hagan el trabajo de posicionamiento, mercadeo, o sea, toda su estrategia y engranaje para lanzar el álbum. Y eso puede tomar un mes, dos meses... Adicional. 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 Entonces, ¿qué pasa? La gira de... Tenemos una gira anunciada que es en junio. Ajá. Entonces, pues, la presión es a ver si logramos salir antes de la gira de junio y poner las cosas más fáciles a Sony para poder salir. Pero si nos llegamos a atrasar de esos 10 días, es muerte súbita, ¿me entiendes? Para nosotros. Bueno, pero si ahora hay gente que está casi eliminado y miran como el huracán, pues entonces, farro y carbonármoles... No, papi, si la casa de los famosos está Flow Huracán, nosotros no es Flow Tifón. ¿Me entiendes? ¿Qué te quiero decir? Tienes que estar pendientes a esto. Bueno, papi, yo ahora ya me voy, bro. Vamos a hacer las cinco ya. No, pero... Dale, metemos a mí. Yo también ya voy a atras. Ya tenía la cartel en la mano, bro. ¿Y mañana? ¿Qué es la que hay? Pero tan temprano, ¿sabes? Sí. Ya entramos diciendo... Me acordé ahora, este... mañana yo pegué con estas para llevarlo a los bocarios. Es muy raro. ¿Qué? Digo. ¿No? 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 ¿Ya no? Gracias por ver el video.